hola cómo están todos bienvenidos a mi canal gracias por recibirme en sus casas este hoy traemos un ritual que muchos lo conocen como el ritual de la toalla higiénica bueno nosotros vamos a hacer uno ahora que lo aprendimos hace mucho tiempo que es con los protectores diarios si muchos le dicen el ritual de la vagina bueno tiene un montón de nombres bueno esto es para atraer a un hombre obviamente lo es para es para las mujeres directamente chicos les digo esto para ustedes no no lo tienen que hacer así bueno vamos a ocupar siete protectores diarios sí para para atraer a la persona que nosotros queremos éste estos vienen así lo que estoy desenroscando acá sacando el papel sí todavía no le vamos a carla no le vamos a sacar todo porque quiero después sacarle el plástico bueno queda así bien bueno estos protectores diarios lo usan las mujeres por lo general todos los días se lo ponen en la mañana los lo cambian al mediodía o a la noche bueno de estos vamos a ocupar 7 que vamos a hacer primero que nada con una fibra indeleble con una fibra indeleble vamos vamos a escribir el nombre de la persona que nosotros queremos que se sienta atraída hacia nosotros bueno acá vamos a poner el nombre 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 y apellido bien si no tienen la fecha de nacimiento acá no importa bien así bien ponen la fecha de nacimiento si la saben y si no 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 hace falta este es esta fecha como han estado espero que estén bien me costó un montón sobre el último vídeo porque el internet anda muy mal así es que bueno todo un tema ponemos la fecha bien bueno una vez que ya tenemos el nombre puesto con la fecha de nacimiento del chico que les gusta o que las atrae mucho bueno ya le hemos puesto el nombre el apellido la fecha de nacimiento paso seguido esto se lo van a poner durante el día bien vamos a aplicar paso por paso este este protector se lo van a poner en el día y van a tratar de retirarse lo en la noche bien bueno una vez que se lo han retirado en la noche bueno al mediodía le van a echar perfume de ustedes bien así que más le vamos a agregar le vamos a poner un poco de un poco de canela de miel perdón sobre el nombre así bien sobre el nombre le vamos a poner miel y le vamos a poner un poquito de canela un poquito más así bien para que en canela en polvo mis amores canela en polvo bien a esta vez queda así una vez que hemos terminado con con este protector diario lo vamos a despegar lo vamos a sacar de acá bueno ustedes ya lo tienen que tener despegado obviamente bien y lo vamos a enrollar y vamos a ocupar el mismo pegamento que tiene atrás bien lo vamos a doblar bien chiquito así lo van a ir doblando 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 y se va a ir pegando todo a ahí quedó bien bueno una vez que quedó así envuelto ocupamos hilo rojo me preguntan este este hilo encerado es un hilo especial pero pueden usar cualquier tipo de lana cualquier tipo de hilo que sea rojo a porque de eso se trata entonces que vamos a hacer con este bueno lo vamos a enrollar en el con el hilo bien vamos a enrollar esto así que quede bien selladito una vez que quedó bien selladito lo vamos a atar le vamos a poner unos nuditos acá uno y tres trabaja con números impares bien y vamos a cortar el excedente bueno listo una vez que esto está hecho bien no lo vamos a tirar a la basura pero si lo vamos a enterrar en una maceta o sea busquen una maceta que tenga alguna planta o algo o un árbol que esté frondoso o algo así si quieren el asunto es enterrarlo pero recuerden que tenemos que hacer siete esto se hace siete días seguidos por eso tengo acá todas las otras toallitas para preparar que son protectores diarios que lo usan las mujeres todos los días y bueno ahí ya va con el fluido vaginal de la mujer ya está con el perfume con la miel y con la canela y enrolladito así como con un pergaminito este y esto se va a enterrar al día siguiente si al otro día agarran otro bien lo abren y lo preparan exactamente igual como se los he explicado este así hasta repetir los siete días bien yo les recomiendo que vayan enterrando de a uno por día no que esperen a terminar los siete días este es un es un poquito no más lo que lo que tienen que usarlo con que lo usen desde la mañana hasta el mediodía es suficiente bien o sea para que alcancen a cambiárselo por uno más limpio por uno nuevo entonces bueno de estos son siete no me importa si hacen si ocupan dos por día me entienden porque lo que me interesa es el contenido que va a quedar adentro bien bueno este que les iba a comentar hemos estado un poco complicados con el tema de responder mensajes y correos y todo eso por el tema de internet que hemos estado bueno bastante complicado porque bajo la señal y todo el tema así que bueno me costó un montón subir el último vídeo hemos tenido que cortar algunas partes en la página así es que bueno pero disculpen pero todo todo tecnología esto no lo manejo yo este les agradezco a todos ya en poquito vamos a llegar a los 50 mil suscriptores creo no sé si hoy o mañana ya llegaremos este les doy a todos las gracias por por confiar en mí y por estar cerca mío siempre este y también por por elegirme y por seguir con esto que es como una rutina una rutina diaria que es la que hago yo todos los días obviamente pero un poquito más 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 subida de tono a veces bueno esto no hay que velarlo no hace falta luna no hace falta nada así solamente hacerlo cuando hayan completado los siete recuerden si recuerden que los van enterrando de a uno por vuelta bien ahí veremos qué es lo que pasa si si pasa un tiempo y no tienen novedades porque la persona está alejada o porque hace mucho tiempo que no se ven o lo que sea bueno esperan un término más o menos de 21 días y lo vuelven a repetir a o sea esto no le hace mal a nadie no pasa nada simplemente es una clase de endulzamiento no lo hacemos con menstruación lo hacemos simplemente con el fluido vaginal que la mujer elimina día a día obviamente este así es que es para eso sí bueno espero que les haya gustado háganlo y y nos estaremos viendo en el próximo vídeo o en la próxima transmisión en directo que estén muy bien espero que les haya gustado pónganlo en práctica compartan el vídeo y bueno para cualquier cosita ya saben me mandan un mensaje por correo y bueno y el whatsapp mío está súper saturado así es que bueno tengan paciencia y no se enojen porque no contesto ahí no más si por lo general sábado y domingo el teléfono permanece apagado entonces no atiendo no atiendo a nadie así que no se enojen porque no contesto porque no contestamos pero bueno lo que pasa es que a veces uno también necesita un poco de descanso bueno ya mañana lunes ya seguimos con con la rutina de la semana y y bueno espero que estén muy bien y y que les haya gustado este trabajito de regalo del día domingo porque hoy es domingo y bueno y yo estoy acá en el consultorio trabajando bueno que estén muy pero muy bien la mejor de las suertes y todos los éxitos del mundo para todos ustedes y nos estamos viendo en el próximo vídeo nos vemos chau chau mis amores chau besitos para todos y